El principal objetivo de esta consejería es que el medio rural tenga cultura y deporte de calidad. No podemos permitir que los ciudadanos que habitan nuestro medio rural se sientan ciudadanos de segundo. El consejero se ha marcado la meta de 7 millones de turistas internacionales. Para llegar a esa cifra, la enseñanza del español será un recurso a potenciar. Impulsaremos la promoción de Castilla y León como destino para aprender español en nuestros mercados internacionales, especialmente en entornos emergentes. Creará un nuevo plan de accesibilidad turística, fomentará el turismo deportivo y de congresos en las nueve provincias. Trabajaremos para situar al turismo de Castilla y León en el siglo XXI tecnológico, algo sustancial para atraer al turista más joven o al viajero más joven y al viajero internacional de determinados países asiáticos en gran medida. Quiere cambiar la gestión del patrimonio. Digitalización de todos los procesos de la cadena de valor del patrimonio, conservación preventiva como criterio principal frente a la intervención reparativa. Y aumentará la programación de los 46 museos, bibliotecas y archivos de Castilla y León. Crearemos una programación cultural permanente de alto nivel que les permita atraer nuevos públicos y difundir mejor sus actividades. En esta legislatura quiere facilitar la práctica deportiva en los pueblos y recuperar actividades autóctonas. Nos propondemos atender especialmente a los grupos poblacionales con elevados índices de abandono deportivo y sedentarismo. El centenario de Miguel de Libes será uno de los acontecimientos importantes de 2020 y ha anunciado la creación de un festival de literatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!